En las últimas horas, el médico Gabriel Agámez, quien está involucrado en el proceso para esclarecer la muerte de Luzdari Silva luego de practicarse un procedimiento estético, emitió un comunicado oficial dirigido a Enlace Televisión con el fin de dar a conocer su versión sobre los hechos y qué ha pasado durante el primer aniversario de este suceso. En el documento oficial, el médico Agámez asegura que el caso aún está en proceso de investigación, por lo tanto, hasta el momento no se ha tomado una decisión final sobre el hecho. Además, añade que el esposo de Luzdari Silva entregó ante un medio de comunicación de la ciudad documentos que, según él, indican que la mujer no falleció por el procedimiento estético porque no se evidencia perforación en órganos abdominales, sino que presentó complicaciones con otras patologías no asociadas a la cirugía practicada. Durante el escrito, el médico señala también que no ha tratado de entregar dineros con tal de favorecerse como lo asegura el esposo de la fallecida y que, por este hecho, han sido vulnerados sus derechos por afectaciones a su buen nombre y honra, ya que, según él, Luzdari murió por complicaciones en su salud diferentes al procedimiento estético. Agámez Moreno cerró el comunicado a la opinión pública expresando sus condolencias a los familiares de Luzdari Silva. Este martes 2 de marzo del 2021 se cumple un año del fallecimiento de la mujer luego de practicarse una lipólisis láser, hecho que aún no ha obtenido una decisión final por parte de las autoridades.